¡Bueno, muy buenas queridos amigos! ¡Aquí estamos con un caballito de youtubers life! Este pedazo de simulador de como ser youtuber y forrarse de billetes hincharse a barcos y furtas a tope, la fiesta padre! Y bueno, vamos a continuar donde nos dejamos el otro día y después de conseguir los 50.000 suscriptores ya tenemos un número considerable de suscriptores y nuestro yo del futuro nos ha dicho que tenemos que mudarnos de casa así que iremos a una casa solos que va a ser muy, muy importante irnos a vivir solos para que no nos esté molestando a nadie. ¿Qué os hicimos? Pues fuimos a un evento de un videojuego del que hicimos un vlog pero se nos quedó pillado el juego y no podemos hacer el vlog así que mala suerte y también nos dijo nuestro yo del futuro que tengamos cuidado con el dinero que como hagamos otro mes sin pagar nos cortan el juego y perdemos y no queremos perder, ¡no queremos perder! ¡Nada! ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a intentar evidentemente subir de suscriptores e intentar hacer un vlog vamos a hacer un vlog, hoy sí o sí y vamos a intentar a ver si nos podemos cambiar de piso o qué hacemos así que nada chicos, sin más dilación que comience la simulación y bueno ya estamos aquí en casita, primero de todo vamos a dormir vamos a dormir un poquito que estamos muy cansados vamos a dormir un poquito mientras se va haciendo el video que lo dejamos ahí hecho del último día y que podemos hacer mientras vamos a hacer gameplays siempre hay que hacer gameplays a primera hora de la mañanita recién levantados, ¿de cuál? pues vamos a cambiar de juego, vamos a jugar a a Orbital Underworld, vamos a hacer un gameplay llevamos 5, vamos a hacer un gameplay normalito porque si no se va a repetir demasiado bastante, así que creamos video vale, continuamos y vamos a intentar comprar hoy algo, tenemos bastante dinerito, vale ehhh, algo imposible de creer, vale, ponemos esto por ejemplo, vale, interesante, muy bien vamos a crear el video mientras se va haciendo tal, debería esperar que también subiera el video, vale vale, pues no lo puedo entonces vamos a trabajar vamos a trabajar, sí o sí, ¿cuánto? 8 horas los que más tengan, 40, para conseguir dinero necesito mucho dinero como sea y la manera de conseguir dinero a primer tiempo hasta que os de los videos mucho monetes es trabajando, así que vamos a trabajar al estajo, cosa que no he hecho en episodios anteriores vamos a trabajar mucho y hoy vamos a intentar hablar con más gente, vamos a intentar ir a alguna fiesta para poder hablar con Xiomara también a ver si podemos, aunque no tenemos dinero mucho para gastar, entonces vamos a ver como va el calendario, los puentes de viso, podemos ir al cine vamos a invitar al cine ¿cuánto cuesta? 20, vamos a conseguir entrada y vamos a invitar a Xiomara, no tengo amigos ah, que bien no tengo amigos, que bien pues nada, pues si no tengo amigos, vamos a a ir solos, así que vale, vamos a hablar con Xiomara pues Xiomara es amiga mía vale, vamos a hablar con Xiomara un poquito, vamos a chatear aunque sí, sí podemos, vamos a chatear un poco con todos los amigos vamos a intentar mantenerlos todos ahí a raya hay que no se nos pase de de amistad, que no se nos baje, vale, estamos ahí hablando no quiero avanzar más en esta relación hasta que nos veamos en persona así que ya sabes uuuu Xiomara quiere Xiomara, Xiomara ¿eh? ¿podemos invitar a Xiomara? no podemos invitar a Xiomara todavía vale, ah, solo puedo invitar a a casados, vale Xiomara quiere, no quiere rollo pero quiere que vayamos a alguna party, infernal party 120, yo no puedo pagar 120 y no puedo jugar una party ¿All in Red? Tampoco, 120, madre mía que fiestas tío Otros infernal party, 120, pero que es esto vale, pues vamos a esperar a tener más dinero vamos a chatear con gente que tenemos aquí un poco desquitada tenemos bastante dinero venga, a Lana la subimos otra vez hay amistad, bien que más podemos tener, así que tenemos un poco tristes aquí a Hillary que pasa, me hemos jugado un rato, vale pero yo quiero chatear, así que tú verás, estoy chateando vete a jugar a la consola, si quieres cogemos a Hillary vale, ya tenemos igual de amistad vale, más conocidos vamos a ver con Kena un poco que no queremos tener las amistades un poco dejadas aunque yo creo que el juego nos lo va a dar para poder establecer amistades con todos los que tenemos es muy complicado de hecho, mira, es que tenemos aquí un montón de gente vale, vamos de fiesta vale, vamos al cine yo creo ¿Vestirse qué? ¿Cómo tenemos que vestir? al cine, normal, ¿no? me voy a cambiar por Kena un poco, vamos a ir así porque hace fresquete en la calle, me han dicho así que vamos al cine, vamos a ver la película vamos a hacer un vlog, vamos a hacer un vlog vamos a hacer un vlog de de la película, a ver qué tal, vamos a hacer un vlog y cuando volvamos, deberíamos de haber creado la película el vídeo antes pero bueno, vamos a hacer un vlog, ahí está, grabamos vlog perfecto, tenemos 19 tengo que haber comido antes, pero bueno, no pasa nada, empiezo el vlog vale, estoy grabando a gente que no está conmigo, así que no sé, vale, grabamos más 7 no puedo, comentario normal, no puedo meter 7 de golpe este sí, 4, genial siguiente, no va a ser un vídeo muy, muy largo vale, 4, bien, no va mal y no va a dar tío no va a hacer un vlog en condiciones nunca siguiente, vale, un vlog normalito, ya hay que ir a casa perfecto, Xiomara estás aquí Xiomara Xiomara está aquí vale, vamos a hablar con Xiomara cuidadito, estoy nervioso, eh Xiomara vamos a hablar, como se mueve esto, no se puede mover ahí está partiendo los gt con nosotros, eh es risa nerviosa, yo creo vale, vamos a vamos a pedir, vamos a pedir cita pedimos cita, a ver qué pasa no calabaza, de nuevo vale nada vamos a hacer un regalo hacemos un regalo tenemos para hacer regalo, sí un regalito no me lo creo, qué guapo eres, qué majo, qué simpático filtramos un poquito qué guay, qué majos ajá, sí, ok por supuesto, claro que sí, guapo, qué guapa estás no me ponga la... y se pone la... bosteza vale, bostezado pues nada, ya está, nos vamos chicos veamos a la con Xiomara un poquito más le hemos pedido otra cita y ha pasado de nosotros así que creo que vamos a tener que esperar un poquito más no voy a pasar para allá de cine voy a ver una película normal y corriente, déjame en paz entramos en la sala y vemos la película ya sabéis, le voy a pasar a cámara rápida porque es un coñazo, porque no aparece nada, así que nos sentamos esta Xiomara esta Xiomara, eh vamos a... vamos a hacer aquí un poco de... de acoso acoso sano, hombre, tampoco mal y nos vamos a sentar al lado de nuestra amiga podemos hablar... vamos a hablar con Xiomara hola Xiomara, qué tal estás, bien, te voy a dar la película la verdad es que no está nada mal, eh, vale, bien genial, jaja, estamos viendo la peli, cállate a mí una cosa, a mí me molesta bastante que me hablen una película, yo si voy al cine sinceramente es para ver una película, eh nunca he ido a ligar a un cine porque parece absurdo, si vas al cine vas a ver la película y si quieres ligarte vas a otro lado entonces, es una de las cosas que me molesta que es que me hablen mientras veo una peli así que, ya sabéis, si veis una peli conmigo no me habléis, porque me quiero entrenar de la película y bueno Xiomara, yo no había estado bien de hablar nada más estaba bien de la peli, dejamos de hablar yo si me dejo... ah, hemos hablado durante toda la película vale, bueno, además es suficiente, bien pues hemos visto la peli mientras hablamos con Xiomara así que, muy interesante, tenemos ahí la relación a tope, vamos a crear el vídeo vamos a crear el vídeo, si antes de nada tenemos bien de dinero, vamos a continuar eh, introduce el nombre del blog peliculón peliculón, que os recomiendo que os recomiendo genial, primer blog me gusta, porque es el primer blog que hacemos, así que muy interesante primer blog, un poquito caca, pero bueno no pasa nada, ya iremos mejorando poco a poco poco a poco poco a poco poco a poco, porque no tenemos nada esto y esto, ya está, procesamos ay, chaval, soy un vendedor un juego espectacular por un único precio de 40 paso, me vende a volante, sin embargo tiene sentido que vuestros caminos se vuelvan a cruzar, pero bueno, me vende un juego caca subimos de nivel de guión, subimos de nivel de interpretación, subimos de nivel de producción publicamos, llama al teléfono Alberto no me lo puedo creer 48.000 suscriptores he perdido el 5% de suscriptores alucino vale, vas a tener que dar a todo, que no, siempre o sea, no vamos a poder coger el teléfono ni a nadie no vamos a poder decir que sí a nada es que flipo tío, como que un 5% menos un 5% ahora con 50.000 ya son casi 3.000 o sea, cuando tengamos un millón un 5% son no sé, mucho 50.000 por ahí no, una barbaridad que no me gusta la verdad hola soy del gas, vengo a hacer la revisión de la cadera, ¿puedo pasar? si pasa bajo 50 y subo 10 de experiencia 10% de experiencia vale tacó la 80 y aquí pone menos 50 vale, bueno, 50 tara completada me gusta lo que digo he hecho el blog bien no he estado de experiencia, subimos al nivel 12 y tenemos dos nuevas cartas aumento de bombillas 2, 14 ropas 3 de ordenador 5 de tienda y una de comida muy interesante el blog tendrá visita supongo vamos a dormir un poco un poquito estamos muy cansados aunque deberíamos dormir mientras hace el vídeo pero bueno, no pasa nada vale, ya estamos levantamos y vamos a hacer vídeos vídeos a top hay que hacer vídeos de juegos tenemos dinero bastante vamos a hacer un vídeo de... de cuál de este que nos va nada mal tiene bastante interés seguimos haciendo gameplays a ver si en el próximo nivel que subamos en los impares podemos meterle un punto a tutoriales si podemos hacer un tutorial vamos a continuar master gameplay casino y... me la juegan otra vez yo que sé dios es que sinceramente no se que poner siguiente vale hacemos vídeo metemos vídeo este vídeo tiene bastante visitas el blog que peliculón que os recomiendo creo que se llama así vale solo serio tenemos muchas luces de estas hay que controlar las luces sobre todo para los blogs o si no no creo que... es que es el segundo blog que hago que me sale mal pero bueno vale metemos comentario vale genial todo estupendoso más pero bueno no va a aparecer ninguno en condiciones vale comentario filosófico no metemos comentario serio ni uncut me da muchísimo pero tiene copyright y no voy a pagar pero bueno tío todos de iguales es que alucino vale un cierre gordo 7 final con logo vale perfecto el vídeo pichipicha no está nada mal un vídeo medio está encima de mi ordenador la tía por favor lo puedes quitar gracias vale hacemos vídeo metemos este primero este segundo vale no tenemos ninguno de estos raros así tenemos este tenemos este tenemos este tenemos este genial y acabamos enganchando bastante bien metemos del verde hay menos creo de corregir color hay menos todavía desenfoque vale procesamos bien vídeo interés 18% bueno está acabando contenido normal montaje récord muy bien subimos de algo de edición de vídeo subimos de nivel de sonido casi de producción casi vale si me das unas zapatillas rojas en sueños subimos vale hombre 5% de gente ya estamos otra vez en los 50 bis suscriptores vale tenemos carta nueva 1 crítica ligera 11 madre mía vale vamos a comer vamos a comer un poquito algo algo suave un perrito caliente cuidado que da poquitas para terminar el mes y aún no he tenido el dinero suficiente para pagar las facturas a ver a ver que facturas hay que pagar si tengo 242 dólares no me digas que se me va a guardar el juego total a pagar 80 osea tengo 80 de gastos y tengo 242 como se mejoró el juego por eso me cago en todo eh me cago en todo pero en todo lo cagable me cabreo eh vale vamos a ver esto de aquí master of casino aviso resolver pagar multa vale no pasa nada mejor video master of gameplay tiene 60.000 visitas y no me ha dado dinero por que? justo 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 el que tiene copyright yo flipo oh network no puedes entrar en ninguna network hasta llegar al apartamento de lujo vale cuando vayamos a la network me darán di... oh que guay no tengo ninguna network de momento potencia contra infracciones interesante lo de la network eh interesante una cosa que no sabía vale vamos a ver información suscripto de 50.000 visionados 297.000 muy bien recalación bien estadísticas vale estos no son todos los videos que tenemos son todos los videos que hemos hecho que aquí podemos seguir promocionando no vale ver comentarios que dice master of casino si esto es en youtube o si por algo nuevo yo he visto mucho de master of... vale vale vamos a vamos a cambiar vamos a acabar el juego porque la gente se ha cansado eh deberíamos de comprar un juego tenemos dinero? si de hecho vamos a comprar un juego vamos a... no, no vamos a comprar nada no quiero comprar nada orbital underwear o no que hacemos? compramos juegos salimos que noticia hay? 28 de mayo star door adventure venga vamos a comprar star door adventure sale el 28 de mayo que es hace poco ir de compras esto cierra lo vale ha sido hoy star door adventure vamos a comprar de nuevo vamos aquí amazing star door adventure la seleccionamos perfecto compramos muy barato genial y vamos a hacer el video ya esta ya hacemos bien entera completada vamos vale me tiene que llegar al juego vale 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 vamos a esperar a que llegue pon un juego en tu vida amigo de amigo mientras llega vamos a hablar con con amigos vamos a hablar con amigos vamos a chatear con quien? ya con nadie ya no voy a chatear con nadie vamos a abrir el juego vamos a aceptar el gameplay y ya esta escogemos juego hacemos sus primeras impresiones le tenemos aquí a standard adventure seleccionar primeras impresiones empezar el juego eh título tenía muchas ganas de empezar tenia muchas ganas vale siguiente genial empezamos a editar con muchos puntos tenemos muchas luces así que creo que va a ser un buen video saludo gracioso interesante eh si me sale lo que me tiene que salir vale perfecto reacción buena otra carta de estas por favor joder que mala suerte vale tío me sale todo el rato las mismas cartas y no tengo joder nada vamos a meter aquí 10 ahora a tope o si 10 10 le metemos 5 5 venga va menos mal por 2 vale 2, 4 bien no esta mal no esta mal 4 y un final feliz vale pues ya esta video 9, 17, 7 postproducción muy mal hay que meterle desenfoque si o si y titulo vale vamos a poner el video bien metemos esta aqui esta aqui por ejemplo este aqui va muy bien esta aqui va genial y la verdad es que el video no va nada mal metemos tantal subido procesamos interés 80% muy bien 1,820 de contenido muy bien record y montaje record subimos nivel de guion subimos nivel de interpretación subimos nivel de edición de video subimos nivel de sonido y subimos nivel de postproducción video muy bueno eh no puedo chatear contigo vale no puedo chatear vale mientras tanto que podemos hacer podemos ir a estudiar podemos ir a dormir podemos ir a dormir vamos a dormir un poquito para descansar bien y que las estrellas suban a tope vamos a mirar alguna fiestecilla o vamos a ir a trabajar de hecho incluso vamos a comer también comemos un poco estamos dormidos estamos comidos casi vamos a comer una hamburguesa y nos vamos a ir a trabajar 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 cuanto? 10 horas voy a haber trabajado 12 horas debe caer venga 10 horas solo voy a trabajar 10 horas mientras se va haciendo el video y se sube y ya con esto supongo que tendré bastante dinerete como me vuelvo a decir estamos a 30 de mayo estamos a 30 de mayo pasan 10 horas y vamos a esperar si tenemos suerte y llegamos a junio a junio y nos dice lo de la nueva casa eh me da miedo lo del tío ese de verdad me da mucho miedo vale vamos a ver que dice estado de aventur que me da todo este video ojalá vale si así mejor le hicieron a la cámara bueno pues nada buenas impresiones buenas impresiones vale promocionamos el video puedo meterle referlink me sube bastante visionado o correr la voz vamos a correr la voz y ya está apagamos un poco y que suba tenemos cartas kitekan falado vale 12 tenemos dinero ponemos esto para subir experiencia 98.000 mucha experiencia tenemos que subir el 13 para poder subir la habilidad es una cosa muy importante y que podemos hacer mientras flogar pues vamos a hacer otro video de juego mientras esperamos a que pase el día de cual pues vamos a hacer un video de juego de master of casino es que tiene mucho interés vale no quiere pues de no puedo hacer vamos a hacer este un gameplay un gameplay de start of the adventure eh la primera mazmorra del mundo yo que se llega un momento que ya no se que poner en los títulos sinceramente si no veo el juego bueno Alberto quiero hacer un video vale para que la zbox 360 la tengo no? a aceptar vale es la que tenemos no lo aceptamos no lo sé ahora mismo no sé si es la que tenemos o no lo voy a mirar a ver si no me voy a tener que comprar y es un jaleo vale 4 justo no tengo nada de ah si no lo tengo vale justo por nada casualidades de la vida vale eh start of the adventure me está dando un montonazo de dinero eh un montonazo de dinero las cosas ya se van notando vamos por 67 dólares muchísimo dinero pero muchísimo eh pero muchísimo vale que no tenemos interpretación nada así que metemos esto tenemos muy poca interpretación vale que hay que tener esto mas o menos parejo vale vamos a meter mas interpretación tenemos mucho de postproducción y de guion vale metemos este también y tenemos que tener un cierre bajito no metas el de 7 vale pues me ha metido el de 8 vale 1 a 1 no va mal bastante buen video vamos a editarle rápidamente así rápido de lo rápido vale no tenemos cierre vale no tenemos cierre de video vale pues no hemos cerrado video vale cuando no metemos cierre de video no cierra o sea los encajes no encajan bien así que vale mal eh me habéis entendido no vale metemos esto metemos esto metemos este metemos ahora ya si que me da igual metemos este metemos este metemos este vale hay que meter eh de desenfoque y esto no este me sobra un poco este procesamos muchas horas de render muy buen interés bien contenido normal que la técnica sube bien y montaje muy bueno interpretación subimos nivel de edición de video subimos 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 muy buen video subiendo ambulante de juegos y dimos fuerza que no podamos rechazar venga lo quiero compramos bajamos 40 y subimos 1 empieza a pensar si ha sido una ganta o esta invitación al evento vale joder como se parte esta ha sido mara eh jajajajajajaja que pasa Alberto esta noche hay que salir eh de fiesta te voy a necesitar un poco venga apuntate vale vamos a apuntar a todo vamos con Xiomara nos invito a una fiesta Xiomara y nos vamos ya directamente nos vestimos vale tenemos que ir de alguna manera esto ha sido muy rápido todo me gusta la fiesta blanca con los pantalones de chándal no no con los marrones vamos muy bien ahí vamos al evento tenemos que comprar ropa no tenemos nada de ropa tenemos que comprar una casita o algo Pero es que no tenemos tampoco dinero, 110, vale Ha pasado el mes, nos han cobrado ya los 80 dólares Y ha pasado el mes, lo que no os ha dicho todavía Es cuando podemos cambiarnos de casa y ni como Cambiarnos de casa, así que, vale, nos vamos de fiesta Así, estamos bastante cansados Pero bueno, ni problema Pero tenemos lo importante Que es nuestra amiga Xiomara Nuestra amiga Xiomara, la que nos ha invitado A salir de fiesta ya, por cierto Tenemos 62.000 suscriptores Muy interesante Pero que muy interesante, regalamos rosas Xiomara está a tope conmigo Vamos a hablar con ella Siempre se pone alguien en medio Que risas, eh, que risas Que bien te lo pasas conmigo La verdad es que se lo pasa muy bien, pero podría vestir Esta piste igual que ella, podría vestir un poquito mejor Vale, vámonos aquí Para poder hablar bien con ella Vamos a echar un baile, velamos con ella Vamos Xiomara, Xiomara Y vamos a intentarlo De nuevo Vamos a pedir cita A Xiomara Tercera cita, a tercera balabecida dicen Vamos a dar un abrazo Abrazo de Frienzone Esperemos salir de la Frienzone hoy Esperemos salir de la Frienzone hoy Y vamos a darle un felicita Y vamos a darle un felicita Parece que quiere Xiomara, quiere cita Tenemos una cita con Xiomara La tenemos ahí a puntito Vamos a hablar con ella Que bien, que alegría Que alboroto Otro perrito piloto Tenemos a Xiomara encantada De la vida con nosotros Le hemos pedido cita Dice que si quiere Madre mía La podemos invitar ya entonces Supongo que Alcino o algo Vamos a casa Ya hemos hecho suficiente Hemos hecho suficiente Porque si Xiomara está en el bote In the boat Perfecto Vale En cada completado Vamos a coger esto Vamos a abrir Por cierto Vamos a abrir Porque tenemos un juego Que es para Vale, este es el que queríamos Vamos a escoger juego El juego que me ha dado No me digas que era para 360 Y no la tenemos Tengo una cita pues normal La que si La puedo hacer Vale Se me queda pillado esto Un momento Comprar consola ¿Cuánto vale? La Z-Bos 360 ¿Cuánto vale? Debes esperar a que termine el vídeo Ah, que todavía no se termina el vídeo Vale Gameplay de Vigilante Manía Antes del 6 de junio Presentación de Merciles Indian El 4 de junio Vale, tenemos dos días 2 de junio Que por cierto Es mi cumpleaños Así que Hemos pagado el piso Vamos a trabajar Porque quitamos dinero ¿Cuántas? 4 horas No Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a ver cuánto vale La Z-Bos 360 Va a costar un dineral Y no vamos a poder Ecer en el encargo Vamos a comer Yo estoy muy feliz ahora mismo Porque hemos conseguido La Xiomara Hemos conseguido la cita Xiomara Y es una cosa bastante Bastante importante Bastante importante Pero tenemos aquí los gameplays Que La presentación si vamos a ir Vamos a ver si podemos invitar a alguien Por cierto Evento de presentación Vale, no vamos a hacer nada Y Final Party no asistiré Vale, no vamos a hacer nada Entonces Vamos a hacer un juego Mientras Porque no podemos comprar consola Ni la PSP Comprar consola Vale, me he comprado El ingenio y el humbles De la PSP no tengo la consola Muy bien, Flogar Muy bien, te acabas de comprar un juego Sin tener la consola Muy bien, Flogar ¿Cuánto vale la...? 500 pavos Imposible Imposible En la PSP 200 Es que con estos precios Es imposible Pero imposible Vale, pues vamos a hacer un juego normal Vamos a hacer... Es que no puedo Vamos a hacer un gameplay de... De Stardust Adventure Que era... Que la gente le ha gustado bastante Está en auge Y a ver si podemos Por lo menos Subir el nivel Eh... Lebeleando a tope Perfecto Está bien Y vamos a ver si... Si... Ya estamos en la presentación Vale, vamos a terminar el vídeo Y vamos a ir a la presentación Entonces no va a dar tiempo a nada Por lo menos dejamos el vídeo hecho Que es lo importante Subimos esto rápido Tenemos bastantes luces Así que... Muy importante Y podemos hacer un vlog No sé si podemos hacer un vlog de la presentación Vale, vídeo robado No me gusta eso El vídeo robado Porque no me gusta Es que me dan muchas cosas Pero es que... Es que no puedo Porque hay que pagar Hay que pagar Y no me gusta pagar Mira, asesina Vale, metemos otro Venga, dame más Dame más Te quiero, quiero más Perfecto Mira, asesina dos Otro más, tío Pero méteme alguno de estos Vale, perfecto Otro, mira, asesina tres Mira, asesina seguidas Y cierre Cierre Adiós con la mano Vale Un buen vídeo 13, 12, 13 No está mal Vamos a siguiente Vamos a meterle rápido El PC está ya peceando Petando bastante Y que podemos... Joder, vaya... Vaya organización mala que me han hecho Pero mala, mala Pero mala no Mala lo siguiente Está pediendo suscriptores Estoy haciendo vídeo, tío De verdad No me dejan en paz No me dejan en paz Este, esto no me dejan en paz Vale Vamos a... No vamos a jorbar este Vale, porque este se podemos enganchar y bien Y este ahí Y este ahí ¿Qué metemos? Vale 13 Desenfoque y título Vale, procesamos El ordenador está petando Interés 51% muy bien Contigo, bien Y todo muy bien Subimos un nivel de guión Muy bien Interpretación muy bien Y tiene vídeo también Y de postproducción Perfecto Vale, quiere chatear No, gracias Eh... Eh... Gameplay lo siento pero no Vamos a vestirnos para el evento Nos ponemos camiseta... Pues esto Una camiseta verde Ya sabéis que vamos a ir de verde Porque nuestro canal es verde Vamos a ir con pantalones vaqueros ¿Qué pasa Alberto? Ya están chiques ahí por de fiesta ¿Vale? Tomar algo Y un poco venga por de fiesta Fiesta Venderos conmigo Vale Vamos a ir de fiesta otra vez Y vamos a ver si podemos hacer un vlog Un vlog de fiesta podemos hacer, por cierto Y tenemos nivel nuevo Nivel nuevo, nivel nuevo Que vamos a acabar el gameplay ya de hoy Porque ya vuelve bastante Vale, tenemos aquí el nuevo evento Vamos a ver, podemos hacer un vlog Vamos a verlo si podemos hacer un vlog Yo creo que no me deja hacer vlogs Vale No me deja hacer vlogs Porque tiene que estar hablando la tía Así que Mergill es indian Cuéntame tú Impresionante, impresionante Bueno, el juego va a estar a 13 dólares Así que bueno Es para la DS Podemos comprarle Vale, siguiente cosa que vamos a hacer Rapidísima, rapidísima de la muerte Rapidísima que no tenemos tiempo ya Vamos a hacer el vlog Ahí está, un vlog Estamos bien esta vez Creo que tenemos bastante para hacer un vlog En condiciones A ver si me da para hacerlo Tenemos 30 luces O sea, muy importante Muy interesante Vale, celebración Bien 4-2 Vamos ahí Esta chica quién es Se va a acabar a Xiomara Como nos vea el vlog Porque esta chica no Xiomara Y se va a enfadar Y no podemos sacar a otras chicas Vale, sacamos este también Bien Otra vez la chica misma Como chupa cámara hija Vale, comentario cantando Y damos algo muy bajito Porque no tenemos nada Vale, comentario sin gracia Y un cierre bajito Lo sé que me peta pero Me cago en la leche que te han dado tío Justo no puedo tirar Vale, ya hay que tener cuando ir a casa Bien, nos vamos Xiomara estás por aquí Xiomara estás por aquí No estás Xiomara por aquí Pues nos vamos Vamos a hacernos una foto Posar para la prensa Tenemos casi 70.000 suscriptores Muy bien Vale, ya posamos Genial Nos vamos a casa Perfecto Y en casa vamos a editar el vlog Lo dejamos subiendo Y vamos a mirar lo que hemos tenido de nuevo Y ya acabaremos Bien, gracias por asistir No sé qué El gameplays de mi amiga Pues no va a ser posible Vamos a crear el vídeo Espero que no haya pasado lo mismo Vale, está lo dado el petado Vamos a continuar Vlog Eh Presentación Presentación De un juegazo Muy bueno Ya está Siguiente Lo dado está petadísimo Pero bueno, vamos a intentarlo Debe estar a que suba el vídeo Aquí tenemos otro vídeo ¿No os puedo hacer el vídeo? Bueno, pasa nada Creo que no hay ninguna más Vale, vamos a esperar entonces Y mientras se va subiendo Vamos a A ver lo que nos han dado Vale Nueva cosa nueva Muy bien, frogar Podemos hacer O colaborativo O tutorial Que vamos a hacer tutoriales Creo que los tutoriales Van a ser importantes O colaborativo Vamos a meter colaborativos Vea, colaborativos Para poder hacer vídeos Con amigos Subimos el nivel Vamos a ver qué nos ha dado Eh Un nuevo punto de talento Dos nuevas cartas Dos nuevas bombillas Once de ropa Cinco de idea Y uno de tal Vale, el vídeo Debería subirse bastante rápido Para ello vamos a comer Un segundo Mientras Porque quiero hacer el vlog Y va a ser el último ya Porque llevamos un gameplay bastante larguete Vamos a ver un poco una vida energética Por ejemplo Y mientras eso Vamos a A estudiar un poco Vamos a continuar el curso Lo que me dé Que no me va a dar tiempo Nada más que llegar A abrir el libro Mirar el índice Y cerrarle De hecho Ni eso Resolver Ya estamos Vamos a resolver 104 Pagamos Pagamos multa Increíble que alguien se piense No sé qué No sé cuánto No sé cuánto Dejadme el periodo del tiempo Mirándole el vídeo Gracias Tatum Gracias Vale, pues ya está Terminamos de estudiar Pausamos el estudio Y vamos a creación del vídeo Que no quiero perder este vlog No quiero perder este vlog Son 912.000 visionados 68.000 suscriptores Muy buen Vamos muy bien El pez está craseando ya O sea, va muy jodidamente mal O sea, va muy jodidamente mal No tenemos cierre de vídeo Eso es peor todavía Vale, ¿qué hacemos esto? Vale, yo creo que así está bien Así está bien Y así está bien No hemos cerrado el vídeo Mal No pasa nada ¿Qué metemos? ¿Qué hay de menos? Pim, pam, pum, pum Así vista rápida Desenfoque Pam, pum, pum Vale, procesamos Y tenemos un vídeo Con un sentido de evolución De interés Contenido normalillo Y montaje muy bueno Subimos nivel de guión Subimos nivel de edición de vídeo Subimos nivel de sonido De postproducción Y publicamos Invitación a un evento Vale, nos han invitado A muchos eventos Vamos a ir a todos Porque son muchísima experiencia Tenemos una nueva carta Grito de enfado Y ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Dejamos el gameplay Por hoy Y bueno chicos Muy buen gameplay de hoy Muy buen vídeo Hemos llegado a la cifra De 70.000 suscriptores Vamos subiendo ya Del tirón Espero que para el próximo Llegamos a los casi 100.000 Creo que podemos llegar A los 11.000 Yo creo que sí Lo de la nueva casa Todavía no lo sé Así que si lo sabéis Me lo podéis poner en los comentarios Porque no tengo ni idea De cómo conseguir la nueva casa Pensaba que era que pasando el mes Me iba a dar la nueva casa Pero no Y lo más importante De todo el gameplay de hoy Que es Hemos conseguido Esa cita Con Xiomara Por fin Que la sigue la consigue La tercera para la vencida No sé qué más refranes Deciros típicos Pero lo hemos conseguido Así que tenemos cita En el próximo vídeo Haremos cita Y tendremos que ir al cine A invitarla Para ver si podemos Hacernos pareja a ella O no No sé si podemos dar un beso O que hace Y también tendremos que conseguir Los 100.000 suscriptores Así que vamos a intentar Conseguir cosas muy interesantes Por lo que no os perdáis El siguiente episodio Así que nada chicos Poco más que deciros Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así Dejadme un like Comentadme Que os ha parecido Este pedazo de vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De youtubers live Chau Oh Mario Oh no Chau Chau